¿Cómo empezaste a enseñar inglés? Yo empecé en el año de 1985, en abril de 1985. Y bueno, yo siempre me tuve ganas de enseñar inglés. De hecho, no fue mi primer trabajo de enseñanza de inglés. Porque yo daba antes en una escuela particular. Pero hubo la oportunidad de trabajar aquí. Vine a ver a la maestra, en ese entonces era Pat Andrew. Que fue la que me hizo la entrevista, me contrató. Y desde entonces aquí he estado. Recuerdo muy bien que me dieron dos niveles únicamente. Y me los dieron opuestos. El nivel más bajo que era nivel 1, PG1 y PG5. Entonces, era un poco desconcertante salir de un nivel alto. Irse a impartir el nivel bajo. Pero pues el primer día siempre es agradable. Conoces nuevas personas. Y fue un buen día. Lo recuerdo muy bien como si fuera ayer. Bueno, el impartir clases te da la oportunidad de conocer muchas personas de diferentes maneras de pensar, idiosincrasias. Y también tienes la compensación de que vas viendo el progreso en los alumnos. Y eso es una satisfacción muy grande. Hay muchas maestras y maestros aquí a los que yo les he dado clase. Y que actualmente son profesores de aquí, del Centro de Idiomas. Una profesora que actualmente, ella en parte aquí, fue alumna mía. Estamos hablando de hace unos 28, inclusive tal vez 30 años. Beatriz Jiménez. Sí, ella no sabía nada de inglés. Como ingresan todos los que empiezan el nivel desde el nivel más bajo. Que en ese entonces era PG1. O sea, no sabía absolutamente nada. Y pues alguna vez la presenté ante un grupo, un grupo avanzado, donde se expresó únicamente en inglés. Y la diferencia que nada más de pensarlo yo en ese entonces es abismal. De cómo empezó y cómo maneja el inglés ahora al 100%. Que si me sentiría yo orgulloso de ella, claro que sí. Pues yo les diría, lo que siempre he pensado, lo que yo les diría es prepararse. Prepararse siempre va a ser algo que es necesario. Y si hablamos de prepararnos en una carrera, que es indispensable, eso tiene que ser reforzado con un idioma. Un idioma mínimo, como les decía yo. Que tal vez ya no es suficiente hoy en día. Sino que tenemos que reforzarlo con dos o tres más. Eso nunca va a estar de más. Y que no haya la excusa de yo dejé de estudiar, yo ya soy muy grande. No hay edad para estudiar. A cualquier edad deben de hacerlo. Hay que llegar al final. A obtener un título. Seguir con una maestría si se puede, claro. Y un doctorado, mejor. Pero que no se queden en la lucha. Que la terminen. Sí me siento muy agradecido con la FESA Catlán. Porque aquí he pasado mis mejores años. O sea, más de la mitad de mi vida he estado en Acatlán. Y he recibido muchas satisfacciones por parte de la escuela. Lo cual no tengo cómo agradecer. Y es, más que lo demás, es mí. Más ya está. No hay. Gracias por ver el video.